Bueno, Manizales, así acontece hoy, 3 de abril, 3 de mayo, perdón. ¿Cuánto le cuesta a los colombianos que un Black Hawk sobrevuele un plantón pacífico? ¿Cuánto nos cuesta? Bien. ¡Qué buena pregunta, hermano! Muy bien, tienen toda la razón. ¿Por qué? Porque quitaron las inversiones para todos los recursos del país, señores. Porque nos tienen en ese momento casi aguantando hambre a todos. Porque el pueblo está cansado. ¿Qué les hará así? Bueno, hola, ¿qué tal, muchachos? Estamos en vivo y en directo para todos ustedes a través de Villa Urbana Radio. Y en este momento, ¿por qué me les quiero presentar como director de esta radio juvenil que arranca en la ciudad de Manizales? Hemos aplazado toda nuestra plataforma musical, nuestro contenido, porque para nosotros es mucho más importante estar aquí en las calles con las cámaras, transmitiendo para todos ustedes lo que está sucediendo y lo que está acoteciendo en nuestro país en contra del gobierno Duque. ¿Por qué estamos en las calles con cámara en mano? Porque nuestros derechos humanos se han violado. Y es por eso que nosotros hacemos estos registros en vivo, porque son muchas las personas que nos ven alrededor del mundo. Por supuesto, saludos para todas las personas que nos ven desde Estados Unidos, desde España, desde México, desde Chile, desde muchas, muchas partes donde la cual nos sintoniza. Y esperamos que ustedes estén en vigilancia para la protección y la manifestación de los derechos humanos de todos nosotros durante las manifestaciones. Es por eso que hacemos estos en vivos para todos ustedes, para que los derechos humanos de los manifestantes se vean protegidos. Porque es muy cierto que la mayoría de manifestaciones la ha iniciado el ESMAD. Como también no se puede negar que, como por ejemplo, la marcha del 28, la primera marcha del 28, sí fue empezado por, digamos, así como la gente los llama vándalos. Nosotros le decimos manifestantes. Esos manifestantes por dos alborotaron el mierdero el día 28. Pero de resto, en realidad ha sido el ESMAD la que ha causado, que genere tanta violencia. Nada más el día de ayer estábamos pacíficamente y el ESMAD vuelve y la inicia. Entonces es por eso que nosotros estamos en vivo y en directo para ustedes, para vigilar los derechos humanos de todas las personas que se están manifestando en contra del gobierno de Duque, en contra de los asesinatos de los líderes sociales y en contra de esa reforma tributaria. Así que no podemos bajar la guardia, señores, y tenemos que seguir protestando. Pero también es un llamado de Villa Urbana Radio a manifestarnos en paz, señores, a hacerlo en paz, con arte, con cultura, como lo están haciendo muchas otras partes de nuestro país colombiano. Entonces, en estos momentos vamos a seguir nuestro trabajo periodístico en el recorrido de todas las marchas. En estos momentos nos encontramos desde el puente Vizcaya y a pocas cuadras está la manifestación en la zona del cable. Pero también vamos a ver, cuando nos movamos de aquí hasta allá, dónde está escondido el ESMAD. Y también vamos a estar vigilando los actos que hace la Policía Nacional en estas marchas, porque ellos no quieren que nosotros marchemos pacíficamente. Entonces, es un llamado también a todas las personas que salen a marchar, no dejarse hostigar del ESMAD, no dejarse hostigar de la policía, aguantar y resistir. Ese es el llamado que hace Villa Urbana Radio. Así que continuamos con todo esto para ustedes. Esperamos que, por favor, estén pendientes de lo que pasa. Descarguen estos videos, mándenlos a los defensores de derechos humanos si ven que sus derechos están siendo vulnerados. Ahí en pantalla estamos viendo uno de los helicópteros que mandó a traer el gobierno para vigilar las marchas. ¿Cuántos millones de pesos vale el sobrevuelo de ese helicóptero en la ciudad de Manizales? Solo para vigilar las marchas. Entonces, esto es para reflexionar. Realmente, si necesitamos una reforma tributaria para que la gasten en herramientas de guerra como esas en contra del pueblo. Bueno, entonces, en estos momentos nos dirigimos hacia la zona del cable, donde en estos momentos está siendo la manifestación, está pacífica. De verdad que vamos a ver el arte, la cultura en nuestra ciudad de Manizales. Señores, no se pierdan todo esto transmitiendo en vivo y en directo a través de Villa Urbana Radio. Estamos en las calles con cámara en mano como periodistas, como veredores de derechos humanos, porque esto lo que hacemos es para que ustedes tengan vigilancia de lo que está pasando en la ciudad de Manizales. Si ustedes ven que están golpeando a personas a través de estos videos, los invitamos a que los descarguen y los envíen a los protectores y defensores de derechos humanos. Hacia este lado vemos el ESMAD a muy pocas cuadras del sector del cable donde está haciendo la manifestación. Esperamos que todo continúe en tranquilidad, con calma, en paz, como lo están haciendo en estos momentos la gran mayoría de manifestantes, por no decir que todos. Bueno, y así continúa hoy 3 de mayo, transmisión en vivo y en directo a través de Villa Urbana Radio. Estamos reportando todo lo que pasa desde el sector del cable, señores. Es una manifestación pacífica, en paz, todo transcurre con normalidad. Esperamos que continúe así, esperamos que las personas puedan seguir marchando con total tranquilidad. Esperamos que el ESMAD no hostigue de nuevo a las marchas para que podamos continuar en paz. Pueden ver aquí, ya estamos en la zona del cable, muchas, muchas personas con banderas. El día de hoy es muy, muy artístico, esperamos ver mucho, mucha arte en las calles, porque lo que queremos hacer hoy es una forma distinta de manifestarnos. Gracias. ¡Gracias! 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 Arte, arte es lo que se ve en la ciudad de Manizales, señores. Esto es un ejemplo de manifestación. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 canto desde el malabar, porque el arte de señoras y señores es la mejor forma de revolución estamos demostrando que nosotros siempre hemos querido hacer esto en paz pero vemos todo lo contrario con los hechos que aún así han sido registrados tanto por Villa Urbana Radio como por otras redes de que les mala inicia ¿qué ha pasado con eso? ¿hay más personas de derechos humanos vigilando estos tipos de marchas? efectivamente, tenemos un grupo bastante amplio de derechos humanos estas personas, muchas gracias de verdad, estas personas han dormido alrededor de dos o tres horas diarias porque han tenido que ir detrás de la policía como un niño dejuiciado siendo perseguido por su mamá, estas personas han ido en busca de los jóvenes que han sido capturados de manera ilegal de manera injusta, estas personas nos han apoyado demasiado, realmente lo que vemos aquí es lo que ha sucedido todos los días en Manizales iniciamos con arte, nos movilizamos con pasión, pero solo obtenemos su represión, listo, y un llamado para la a las personas que manifiestan en paz en la marcha, definitivamente vamos a seguirnos movilizando nos vamos a seguir escuchando, nos vamos a manifestar en paz en las movilizaciones porque eso es lo que nosotros hacemos nosotros no somos vándalos, vándalos aquellos que no entienden que una vida vale 300 mil bancos así es, muchas gracias, muchas gracias bueno señores, acá continuamos haciendo el recorrido, mostrando todo lo que se vive, muchas gracias muchas gracias y muchas gracias manito de Raquel la verdad yo tengo que ¡Gracias! ¡Gracias! Así es, así nos movemos Y de esta manera también le demostramos Cómo Manizales está llena de cultura Cómo Manizales está llena de arte Ahí lo podemos ver Y también podemos ver a toda la cultura Hip Hop Apoyando a nuestras marchas Cultura Hip Hop se mueve a través de Villa Urbana Radio ¡Gracias! 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 Bueno, un saludo a todos los que están ahí viendo este video, los invitamos a que lleguen, a que apoyen el paro, esto no es por la reforma tributaria, esto es hasta que caiga el cerdo, entonces para esto necesitamos de todos, los esperamos, no al paro desde la casa, no al paro virtual, necesitamos que sea un paro presencial, los esperamos. Gracias. Un saludo grande a todas las personas que nos ven aquí resistiendo, con el pueblo, con los estudiantes, con los obreros, dando nuestro grano de arena también por un Colombia nuevo, una Colombia renovada, distinta. Aprovechamos para invitar a todas las personas, usuarias y no usuarias del cannabis, que nos acompañan este 8 de mayo, a salir a las calles, a decirle al mundo que no somos ni enfermos ni delincuentes, que hay un montón de usuarios que no queremos ser parte del problema, queremos ser parte de la solución. Entonces invitados al cable, nosotros estamos invitando desde la una de la tarde, bueno, invitados todos y todas, buenos humos. Regalicenla, ya saben, este sábado 8 de mayo, los esperamos. Caemos con la ilegalidad. La lucha, la lucha. ¿Por qué salió a marchar en este día, panita? Porque es injusto para nosotros, lo que están haciendo. Si no somos los jóvenes, nadie más va a tomar la batuta de este país. Porque los viejos ya, suya paso, no hicieron nada. Es una de nosotros, si no es ahora, no es nunca. Salgan, salgan a marchar, salgan. Ahí vemos la cultura hip hop en pie de lucha. Desde la ciudad de Manizales, Caldas para todos ustedes. Se sigue, se sigue la gente, la gente acá está contenta. Hoy sí se siente la alegría, hoy se siente una energía muy, muy distinta. Todo porque se está manifestando el arte, se está manifestando la cultura en contra de la reforma tributaria, en contra del gobierno de Duque, en contra de la muerte de todos los líderes que han sido asesinados Bill Nell. Entonces hoy sentimos una vibra distinta, es por eso, porque hay expresión artística, hay cultura. Buena abuela con los rea. Buena abuela. Bueno, Richie, ¿usted qué opina? ¿Qué opina de cómo está esta movilización el día de hoy? Empieza a caer algo de agua, pero la gente sigue resistiendo. Contento Freddy, contento, contento, porque en este momento me parece una alegría poder ver al pueblo, expresar su opinión, ver al pueblo, poder salir a manifestarse en paz. Viendo la policía como cuida el pueblo, mirando como la policía acaba y destrada con el pueblo. Freddy, es muy gratificante ver eso. Es muy gratificante como jóvenes, niños, niñas, adultos, ancianos, de todo eso, manifestando en la calle. Hoy nadie se quedó en la casa, Freddy, nadie se quiso quedar en la casa hoy. El pueblo se ha cansado de este abuso, se ha cansado de este gobierno, se ha cansado de esas faltas arbitrarias que hay nada que tiene su justicia. Freddy, el pueblo está indignado. Pero, Manizales, lo demuestra con arte, lo demuestra con paz, lo demuestra con cultura, lo demuestra con civilización. Bueno, el objetivo también de estas transmisiones en vivo que nosotros estamos haciendo es para que las personas de otros países, por favor, tengan la vigilancia sobre lo que está pasando en nuestro país. Porque lamentablemente el gobierno tiene manipulado todo el sistema, hablando también en el tema de derechos humanos. Vemos cómo los vulneran desde el mismo gobierno, el mismo Estado nos está matando. Entonces, este es un llamado a todas las personas que nos ven de afuera del país para que hagan vigilancia a través de no solo esta transmisión de Villa Urbana Radio, sino de lo que está pasando en Colombia. Y por favor, ayúdenos a denunciar esto ante la ONU, hasta donde tenga que llegar, porque nos están matando. También veíamos, Richie, que teníamos en pantalla a uno de los muchos organizadores de las marchas, que ellos siempre, siempre hacen el llamado a marchar en paz, sino que es difícil controlar a tanta gente. También es un llamado a las personas que están en la marcha, porque sabemos que hay muchos policías ahí, que, ¿cómo se dice? Están ahí infiltrados. ¡Eh, Ave María! ¡Eh, Ave María! Sí, están infiltrados. Ayer yo los vi cuando estábamos comiendo hamburguesa, con la rocecita, los vimos infiltrados, boleándole bolillo, eres más. Es muy cierto lo que dice nuestra tía Emeteria. ¡Eh, Ave María! Entonces, es un llamado para que mantengamos, mantengamos la resistencia, para que mantengamos la paz. ¡Viva el pueblo! ¡Que viva Manizales! Y todos sus alrededores, porque la gente se vino del campo a marchar a Manizales. Ya llegamos y llegamos muy, 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 pero muy bien. Es muy cierto. Así como nuestra tía Emeteria, han llegado muchas personas del campo a apoyar este paro. La verdad que hoy se siente una energía muy, muy distinta. Yo estoy hasta muy contento, ya no tengo el mismo susto, la misma adrenalina que se bebían en las otras manifestaciones. En esta se siente mucha tranquilidad hasta el momento. ¿Por qué? Porque no vemos presencia de la policía. Y las personas así, de esa manera, pueden expresar libremente el arte y la cultura que se vive desde la ciudad de Manizales. Damaris, acá nos dice por el interno, sí, ojalá sigan así, tranquilos, sin ser atacados con gases. Damaris, que así sea. Ojalá así seamos todos para esta noche, que no tengamos problemas. Saludos para Otis González, también tú fuerte con el paro duro. Sí, duro, duro. Acá hay gente que ya se apresenta en los comentarios, que está siempre constante apoyándonos en las transmisiones. Ahora ya es Muñoz Juntero, un gran saludo también. A Mateo Álvarez, gran saludo también. No queremos a Carrasquilla en ningún lado. Bueno, Carrasquilla, creemos que expuso la renuncia el día de hoy. Oiga, renunció y no nos dijo dónde es que vendía la docena de huevos a 1.800. A mí sí me tocó en el pueblo a 18.000 pesos, no fue a 1.800. Ah, ¿será que le faltó otro cenito a él? Eh, Ave María, yo creo que el Carrasquilloso se le olvidó en serio. Ah, sí, sí. Pero bueno, otro que renuncia. Esperamos la renuncia del señor presidente Duque, la esperamos. Y ahí, acá seguimos en pie de lucha. También los invitamos a todos ustedes para que sigan comentando, para que sigan comentando. Vamos a estar muy pendientes ahí de los comentarios, saludando a la gente. Los invitamos a que compartan, a que compartan el stream, a que compartan el live. Porque es mucha la gente que está acá sintonizando. ¿Listo? Bueno. Farceros, sí, también quería pues como invitarlos, a las personas que también nos pueden acompañar. O nos pueden, sí, acompañar desde lo físico, desde sus casas pueden apagarse. Los televisores pueden dejar de ver RCN, dejar de ver Caracol, City TV, que son como los canales de las cadenas de los hombres más ricos de este país, como Luis Carlos Armiento, dueño de City TV, como Ardila Luli, dueño de RCN, y los Armiento Angulo, dueños de Caracol. Entonces, también podemos ayudar dejando de consumir gaseo esa postión, ya que ahí estamos incentivando a llenarle los bolsillos a una de las ratas más grandes de este país. Gracias. Rápidamente, ¿por qué se le ha marchado usted, mi hermano? Parcero, porque somos trabajadores independientes y la verdad, la verdad, la verdad, el gobierno no nos dio garantías de nada. Nosotros tratamos de expresarnos de muchas maneras, los que sobrevivimos, sobrevivimos con las uñas y la verdad vengo por eso y por muchísimas razones más, como las cuales trabajo porque no pude, no tuve todas las oportunidades necesarias para seguir estudiando. Entonces, también marcho por eso. Bueno, aquí escuchamos la voz de uno de los líderes que se presenta en este momento en la marcha, en la revolución, quien expresa su inconformidad y el por qué salió a marchar. Vemos que son personas pacíficas que tienen razones y motivos muy valederos, que así lo expresa el pueblo. Oiga, ¿qué ha sabido usted de la gente que estuvo encerrada, de la gente que se llevaron? Oiga, la gente que estuvo encerrada también nos estuvo apoyando con la cacerola. Hasta tarde de la noche estuvieron boleando cacerola. Cuando veíamos cada uno hacia las casas, también veíamos a muchas personas en la calle con su cacerola, haciendo huya, rechazando esta reforma tributaria, rechazando el gobierno de Duque. También, a recalcar lo que nuestro compañero decía, no consumir esas cadenas de televisión. Ahí podemos ver cómo nos mienten, cómo nos mienten estas cadenas de televisión, diciendo que el pueblo salía a celebrar lo que Duque estaba haciendo. Eso es totalmente falso. Nosotros no estamos celebrando lo que el gobierno de Duque hace. Rechazamos la reforma tributaria, no un cambio a la reforma tributaria como dice este señor. No, no a la reforma tributaria. Ahí están las compras en la tienda de Uno también, que son de los Sarmiento Angulo, señores. También hace parte de esa cadena grandísima, esa mega escalafronía que tiene que estar en ese país. ¡Suscríbete! 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 Bueno, también saludamos, saludamos a todas las personas que se siguen conectando, Richy. ¡Eh, ave María! ¡Eh, ave María! ¡Eh, ave María! ¡Ritchy está yendo por los cintos! ¡Saludos a Daniela Jaramillo! ¡Eh, ave María! ¡Fuerza, vamos! ¡Colombia! ¡Qué resistencia la declara Guerrero! ¡Albardón Barreiro! ¡El desinamiento y el coronavirus! ¡Ay, ay, ay! Sí, 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 a puro cuento. María María, unos creen, otros no, pero bueno. Sí, bueno, continuamos por aquí saludando a Vinicius Sánchez López. Paro armado, de valor, viva la resistencia. Bueno, también nos saluda Jonathan B. C. Que dice, en la juega por ahí están los tombos de Sibir. Sí, sí. Ahí viene que hay tintico rico, calientico. Oiga, Richu, ¿sí cómo hace para transportar todo ese tinto con toda esta gente hoy nos regando? Ah, pa' que vea. ¿Cuál es el secreto? Me lo explica, el poder de los comerciantes, Freddy, que también se unieron a esa marcha el día de hoy. Sí, 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 fuerza para todos los comerciantes. Reunidos a todos los comerciantes, vendedores ambulantes, venta informada. Hay toda la gente acá reunida. Sí, sí, es un llamado para todos a seguirnos uniendo, a seguir... Aquí, ven, ahí vemos que tiraron una papeleta y el pueblo la buchea, ¿sí o no? Esto quiere decir que son muchos, muchas más las personas que quieren que eso continúe de una manera pacífica. Bueno, Richu, yo lo voy a dejar por estos lados. Yo me lo voy a meter más allá para que la gente siga viendo y observando todo lo que está sucediendo. Recuerde que estamos en vivo y en directo a través de Villa Urbana Radio para todos ustedes. Continúen con esta transmisión porque estamos aquí, no solamente para ver lo que pasa, sino para que ustedes, que están fuera del país, puedan hacer vigilancia de los derechos humanos, de lo que se mueve en estos lados. Por favor, si ven algo que se mueve fuera de lo normal, por favor, denúncienlo, denúncienlo ante las Naciones Unidas. Ustedes que están y pueden hacerlo fuera del país. Nosotros aquí no podemos porque, lamentablemente, el gobierno tiene el poder de todo y no nos dejan denunciar como se debe denunciar. Recuerden. ¡Gracias! 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 ¿Qué quieren decir nuestros compañeros? Aquí vinimos a escuchar música y a escuchar a nuestros compañeros. Así que, parceras, vamos a hablar. Bueno, muy cariños. Buenas tardes. ¡Gracias! ¡Estamos haciendo muy bien! ¡Un aplauso! ¡Marte! ¡Gracias! 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 Vengo aquí, por defender nuestros derechos. ¡Los de ellos, y los de todos! ¡Quién renuncie! La idea es que la propuesta que vemos como pueblo sea que se adelanten las elecciones presidenciales, porque nos haremos más ese bastardo en el poder. ¡No vamos a ser! Necesitamos unirnos y concretarnos como pueblo. ¡Vamos a proponerle algo estricto al gobierno! ¡No más masacres! ¡No más que en el siglo XXI hay masacres que están matando los muchachos en los pueblos! ¡Volvimos a la época de los 60s, 70s! ¡No vamos a la canta, militares! 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 ¡Gracias! 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 No se nota que no es suyo. 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 Todo esto lo ven ustedes a través del video para radio. ¡Con el canto de amigos! Bueno Richie, ahí como vemos, muchas personas nos escriben. En este momento nos informan que el ESMAD está cerrando vías y están preparando para la encerrada. Esperamos que no nos vayan a dañar esa jornada cultural que tenemos en el día de hoy. Bueno, sí, por aquí también nos dicen que empiezan a rodearnos. Muchas, muchas gracias a todas las personas que nos escriben y nos mantienen informados. También un llamado para todas las personas que nos están viendo fuera del país a mantener vigilancia y a denunciar todos los hechos que pasan. Es un llamado para todos, para que nos protejan los derechos humanos en Colombia. Por acá ya están diciendo que es bueno sacar los equipos que sonidos a las calles. Claro que sí, están aquí los televisores. Todos, todos, hay que sacarlos a las calles. Hacernos unido. ¡Gracias! 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 tributaria, de muchas cosas, de la muerte de los niveles sociales, no mal del gobierno de Uribe. Y recuerde, para todos ustedes, estamos en vivo y en vivo a través de PIN, YAUTANA Radio, para todos ustedes. Es un llamado para los países que nos escuchan estén pendientes, en vigilancia con los derechos humanos de todos los colombianos y colombianas que estamos manifestando pacíficamente desde la ciudad de Manizales y en todo Colombia. ¡Gracias! 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 Eso continúa, de verdad que es muy emocionante ver eso Cómo las personas se parecen pacíficamente Cómo muestran el arte y la cultura Todo esto se vive en la ciudad de Marisales Diciendo el no al gobierno de Duque Está bueno ¡Gracias! 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 Es una beba que tengo por mejor, primero los primeros, ayúden un campeón. ¡El pueblo es abenaco, uniré, baraco! 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 ¡El pueblo es abenaco, el pueblo es abenaco, el pueblo es abenaco, el pueblo es abenaco! ¡Eso ya es su gobierno para los maracos que eres P educatori! ¡Eso ya es su gobierno para los maracos que eres Pandinaví! ¡Eso ya es su gobierno para los maracos de la Podía! ¡De 배ta Sol y el lunes es un paramento que eres P debitriz! y el otro es un hueón. Uribe y Uribe la misma mierda son. El uno es un parájole y el otro es un hueón. Uribe y el otro es la misma mierda son. El uno es un parájole y el otro es un hueón. ¿Quién se necesita para hacer policía? ¡Que se necesita para hacer que se necesita para hacer policía, que se necesita para hacer policía, que se necesita para hacer un hueón. ¡Que seommes se mantienen! ¡Terriba y Uribe! 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 Bueno, empieza a caer agua Empieza a caer agüita Pero bueno, nosotros tratamos de seguir aquí Con toda la información para ustedes Vamos a recuperar con el grupo Porque la verdad está siempre cayendo agüita En la ciudad de Manizales Esperamos que la gente siga resistiendo Esperamos que la gente continúe resistiendo La verdad que pues Muchos, muchos se van por el tema del agua Que cae en estos momentos Gracias a Dios No hubo intervención del ESMAD Se pudo vivir de una forma tranquila De una forma pacífica Se pudo expresar el arte y la cultura En la ciudad de Manizales Casi que no lo logramos ¿Cómo logramos este objetivo? Gracias a que no hubo intervención del ESMAD Gracias a eso fue que Pudimos continuar pacíficamente En la ciudad de Manizales Con esta expresión artística Más arte, más cultura Más cultura hip hop Lo que se vive en la ciudad de Manizales Apoyando nuestras marchas Bueno, recuerden para todos ustedes Que esto fue en vivo y en directo Para Villa Urbana Radio Señores, hasta acá Lamentablemente pues Acabamos la transmisión Por cuestiones de agua Esperamos que la gente Siga resistiendo Siga esperando Para seguir en pie de lucha Diciéndole no al gobierno de Duque Para todos ustedes Muchas gracias Muchas gracias